muy buena gente hoy toca un boxing pues sí el estela 4000 le tenía la gana horrible a este carrete pues este estela está diseñado para un spinning semipasado y jigging pesamos 380 gramos tiene un ratio de 6,2 vueltas de guía hilo por una vuelta de manivela una potencia de freno de 11 kilos y 13 más un rodamiento aquí tenemos las instrucciones el despiece las arandelas un botecito de aceite la funda es de neopreno se nota robusta está muy bien esto es el sujeta hilo de la bobina porque no trae enganche para para el hilo y aquí está la preciosidad la bolsa trae dos compartimentos uno para el carrete y otro para la manivela la manivela con puño de combate y el carrete tiene una pinta brutal el diseño los colores preciosos precios i i i i justo aquí en la primera vuelta de manivela me desconcertó bastante porque lo noté muy duro después me comentaron que podría ser la grasa que vendría pelmazada es decir que llevo ya dos días pescando con él y está muchísimo más suave pero no es un carrete que baile a lo loco cuando le da manivela es un carrete que se nota se nota que hace fuerza se nota robusto lo siento por las imágenes que están grabadas un poco a voleo porque me moría de ganas de sacarlo de la caja y llevármelo a pescar y poco más que decir si os gustan este tipo de vídeos pero bien hechos decídmelo abajo en los comentarios puedo hacer de señuelos y demás sin más un saludo y nos vemos